Música 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 Maricane, aña lo canigo o aguata masicane, Elera Masicane va a irlechisece, Elera Masicane va a irlechisece, Ngaki ya ka le va a guata Kisigane, Ngaki ya ka le va a guata Kisigane, Amura va a le roti va dico maya, Amura va a le roti va dico maya, Aigale to ba tigetuara masicane, Ayale, tu batigueto a la masecani Y so coroche y to gunaba meñete Y so coroche y to gunaba meñete Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Panto bakale, eva nanga Vale watenga barabu olivina Ewa nanga yimburaya Panto bakale, eva nanga Vale watenga barabu olivina Ewa nanga yimburaya Tomo muroko jwoma Ewa nanga Ero te viwa guna taraputana Ewa nanga kole tomo chowen Tomo muroko jwoma Ewa nanga Ero te viwa genda gini Ewa nanga o genda korwa Tomo muroko Ewa nanga Ero te viwa guna taraputana Ewa nanga kole tomo muñeo Ewa nanga, ewa nanga, malunga, 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 tranquila Ewa nanga kole tomo muroko jwoma Tomo muroko jwuma y 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